La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio. Una palabra actual que impactará tu vida. Si yo digo en este momento que estamos viviendo en un tiempo difícil. Un tiempo difícil para nuestro país, para las familias y también para cada uno de nosotros como individuos. Y yo digo esto porque creo que es muy frecuente que escuchemos entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, entre la gente con quienes trabajamos, que hay escasez, escasez de alimentos, escasez de medicina o que hay inseguridad. Y si a eso le unimos la problemática propia de cada familia, donde hay azotes, enfermedades, separaciones, donde hay un cúmulo de situaciones que ni siquiera podemos imaginar unos y otros, entonces estaríamos diciendo que en realidad vivimos una situación difícil. Y supongo que algunos de ustedes han venido esta noche y se han reunido en este lugar justamente por eso. Porque hay alguna situación que les aqueja, algo que les ha movido a venir a este lugar donde ustedes saben que el Espíritu de Dios se mueve con poder y obra maravillas. Aleluya. Habrá alguien aquí en esta reunión, esta noche, que venga por primera vez a este templo. Levante su mano si es así. Dios te bendiga. Y será que esa persona, esas personas que están viniendo por primera vez a esta congregación, tienen una situación que les aqueja. Si es así, ustedes que levantaron la mano, pónganse de pie un momento y quédense allí de pie. No se sienten. Si estás viniendo por primera vez y hay una situación que te está aquejando, quédate allí un momento de pie. Y habrá alguien aquí de los que frecuentemente vienen a este templo, pero hoy, fíjense bien y oigan bien, hoy, pensaron que esta noche sería su noche. Si es así, pónganse de pie. Muy bien. Muy bien. Quiero hablarles a ustedes que están de pie. Los que vinieron por primera vez y los que ya han estado aquí. Quiero decirles que están en el lugar correcto a la hora apropiada y que esta noche van a poder ver realizado, cristalizado, hecho realidad eso que está en su corazón. Quiero decirles que el Señor estaba en cuenta y está en cuenta de eso que está ocurriendo y que Él hará y lo hará hoy. Antes de salir de este templo, tú vas a tener noticias acerca de la solución de esa problemática, de la sanidad de esa enfermedad. Porque el que reina, el que es todopoderoso y a quien nosotros decimos aleluya, está aquí en este lugar. Aleluya. Aleluya. Ahora, tomen asiento un momento y esperen que vuelva a hablar con ustedes. Y volveré a hablar con ustedes que se pusieron de pie. Quiero que venga a la pantalla una lectura, un solo versículo. Un solo versículo que está en nuestra Biblia, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, y es el versículo 9. Y yo quiero que lo observen, lo lean en silencio, leanlo, leanlo ustedes que se pusieron de pie. Y ahora vamos a leerlo todos juntos. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos de los que están aquí llaman al Señor? Entonces, lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó, Dios lo tiene preparado para ti hoy. ¿Lo crees? Yo también lo creo. Si vas a aplaudir, y es para Él, hazlo. Quiero pedirles que dejen el versículo en la pantalla. Si nosotros leemos este versículo, nosotros podríamos pensar o podríamos decir, ajá, pero esto es para el tiempo futuro, cuando estemos en el cielo, y veamos las maravillas que hay allí, o es para el tiempo presente. ¿Qué creen ustedes? Es para el tiempo presente, claro que sí. Vamos a utilizar este mismo pasaje para buscar de allí alguna información. El verso que sigue, el verso 10, por favor, en la pantalla, dice que Dios nos la revela a nosotros porque a través de su Espíritu. Y hace rato estábamos diciendo que el Espíritu de Dios está aquí. Y en este mismo capítulo, pero ahora el verso 4, 1 Corintios 2, 4, dice que la palabra que estaba diciendo Pablo, la predicación que estaba haciendo, no era con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que era con demostración del Espíritu y de poder. eso quiere decir que es para nosotros que es en este tiempo y que se trata justamente de maravillas, que se trata de milagros, que se trata de hechos portentosos de Dios para nosotros que le amamos. Amén. Pero nosotros podemos ver esto allí, leerlo en la Biblia y nos podríamos preguntar ¿y cómo hacer? ¿Cómo hacer para lograr ver lo que dice la Biblia en ese capítulo 2, versículo 9? ¿Cómo ver lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha escuchado, pero que Dios tiene reservado para ti? Yo creo que sencillamente a través de la fe. Es por fe que podemos ver y podemos escuchar acerca de esto que Dios tiene reservado para este tiempo. La palabra dice que si tenemos fe como un grano de mostaza podríamos decir a un monte que se traslade de un lugar a otro y esto ocurrir. Lo veremos si tenemos fe como un grano de mostaza. Por fe actuando en fe Noé construyó un arca antes de que comenzara a llover pero en el momento del diluvio él su familia y una pareja de cada especie se salvaron. Por fe Abraham sin ver la tierra a donde iba salió de su tierra y de su parentela y fue a esa tierra y fue bendecido y se convirtió en padre de naciones. Por fe Sara siendo una mujer estéril concibió a su hijo Isaac la fe pero que es la fe la fe dice la biblia que es algo sencillo la fe dice la biblia que es la certeza de lo que tú no ves pero también dice que es la convicción de eso que tampoco ves la certeza de lo que tú esperas la convicción de lo que aún no se ve quiere decir que hay dos aspectos allí primero que tú debes saber muy bien qué es lo que esperas ver y segundo que debes comenzar a creerlo que vas a ver eso que tú quieres ver no podemos esforzarnos tratando de crear fe pues también dice la biblia que la fe es un don de dios es por don de dios es por regalo de dios que podemos tener fe y ver realizado lo que nosotros estamos anhelando pero nosotros estamos acostumbrados a actuar más por vista que por fe eso es lo que el mundo natural nos ha venido enseñando por ejemplo cada uno de ustedes sabe que para llegar al templo desde donde usted vive o donde trabaja debe salir con cierto tiempo si está en petare necesita como dos horas para llegar aquí si viene del centro necesita por lo menos una hora si viene de caricuado necesita hora y media y eso lo hemos aprendido y ese es el mundo natural el mundo real pero en el mundo del espíritu no es así la biblia dice que felipe fue movido por el espíritu a moverse a un eunuco que venía de gaza y fue y cumplió la tarea con ese eunuco y dice la biblia que de inmediato fue transportado y al instante estaba en otro lugar y yo busqué y ese lugar que estaba a donde fue transportado que se llama azoto está a cinco mil kilómetros de gas y fue transportado así pero felipe era un hombre de fe yo en este lugar conté que pudimos experimentar un hecho portentoso de dios en nuestra vida cuando fuimos en una oportunidad de vacaciones y perdimos un avión y ese avión que nos tenía que llevar a otro aeropuerto donde deberíamos tomar un segundo avión para llegar aquí a venezuela y perdimos el avión cerraron el vuelo antes de que llegáramos y nos pusieron para el siguiente vuelo y estando allí nosotros nos desesperamos porque deberíamos estar aquí en venezuela pues a los dos días nuestra hija se casaba y de repente estando en el aeropuerto esperando ese segundo avión recibí un mensaje que decía de un hermano de aquí decía gózate y descansa en el poder en el poder de tu señor y abordamos ese avión y yo dije voy a tomar esta palabra para mí necesitábamos tres horas para llegar al otro aeropuerto pero en dos horas iban a estar embarcando el segundo avión que nos traería pero decidí confiar en Dios y oh sorpresa teníamos hora y media de vuelo y de repente el avión comenzó a bajar y yo a mirar a Isabel y el avión bajaba y yo lloraba en hora y media el avión hizo un recorrido que usualmente toma tres horas y llegamos al otro aeropuerto y nos sobró media hora para tomar el otro vuelo un hecho portentoso que experimentamos en otra oportunidad fui a visitar a mi mamá y estaba en el aeropuerto y se desató una tormenta y de repente yo recordé que Jesús y sus discípulos habían estado en el mar y había una tormenta y Jesús mandó a calmar la tormenta y no sé cómo lo hice ni en qué momento pero cuando me di cuenta yo tenía mi mano levantada mis ojos cerrados y estaba reprendiendo esa tormenta y no sé cuánto tiempo estuve así lo cierto es que cuando abrí mis ojos los árboles ya no estaban inclinados por el fuerte viento sino que había paz y embarcamos y nos vinimos saben yo soy un hombre de ciencia y yo creo que el Señor me estuvo formando durante muchos años antes de traerme a sus pies y mi formación en química me hace que lo que tiene que ver con ciencia yo lo vea y lo escrute para saber si es exacto reproducible medible soy un hombre de ciencia por formación pero igual soy un hombre de fe por convicción y cuando se requiere más que ciencia entonces yo no aplico mi razón sino mi corazón y creo en mi Señor porque yo sé que Él es mayor que el conocimiento humano y que lo que no podemos hacer nosotros ni siquiera con la ayuda de otros Él sí lo puede hacer fue el mensaje de la palabra de Dios de la iglesia evangélica pentecostal las acacias si deseas adquirir este material puedes llamar al teléfono 213 70 31